Rusia modificó uno de sus misiles importantes, un misil de crucero, para agregarle municiones de racimo, lo que va a generar un importante caos para las tropas ucranianas. Es el último dato que se ha dado. Empezaron a usarlo ya este mes, lleva el segundo ataque el viernes, 14 de junio fue el segundo ataque sobre un importante aeródromo ucraniano. Los rusos siguen cambiando y adaptándose en el transcurso de la guerra. Ahora sí, todo lo que esté alrededor arderá y esto también forma parte de la experiencia de los ATAMS, viene de la experiencia de los ATAMS estadounidenses. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal, gracias por estar viendo estos videos. Vamos a ver los detalles de estos dos temas importantes que nos parece interesante presentarles. Bueno, se reporta, en las redes sociales empezó a circular y luego, desde luego, esta información empezó a circular en redes sociales. Hablaban de que se encontraron estas municiones de racimo en el sitio de un ataque a Ucrania, a un aeródromo ucraniano. Entonces, bueno, antes derribaban el misil y se creía que con la carga que traía. Por cierto, que estos misiles que les voy a comentar, el KH-101, le habían puesto doble cabeza, ahora le han puesto municiones de racimos. Y hay varios medios ya que están hablando precisamente de la introducción, porque no solo es la, también esta parte, miren, esta parte de una, de un, de un KH-101 derribado con doble ojiva y la munición de racimo. Esto está circulando en ex, en ex y en telegram. Según se informa, Rusia ha introducido una modificación en el KH-101, misil de crucero lanzado desde el aire, después de que las variantes lanzaran señuelos para desviar los misiles tierra-aire y ojivas duales. Entonces, ya es una, es una tercera variante que le está metiendo al KH-101. Imágenes e informes de los medios afirman que ahora lleva una ojiva de racimo en su variante de doble ojiva. Rusia lanzó una andanada de estos misiles la noche del 7 de junio de 2024 contra objetivos ucranianos. Defense Express Ucrania dijo que el misil también podría ser el KH-555, ya que Rusia lanzó cinco de estos misiles desde su T-195. El caso está que la ojiva de racimo libera submuniciones y fue descubierta mientras se dirigía hacia una infraestructura crítica. Los blogueros rusos han dicho que esta versión es útil para atacar bases aéreas ucranianas y admitieron que carecían de esa capacidad al principio de la guerra. Y lo cierto es que sí, desde el principio, pues por ejemplo, se habla de que tuvieron los rusos que utilizar un misil para un objetivo cuando se podían utilizar estos. Eso parte, según los expertos de la experiencia de los ATAMS, que son los estadounidenses que han empezado a afectar bases aéreas en Crimea y baterías S-400. Y ya hemos visto también que las submuniciones de racimo que trae han afectado ampliamente. Lo hemos señalado tanto en este canal. Según esto, el ataque, el primer ataque ocurrió contra una base aérea ucraniana. El último, este nuevo ataque ocurrió según, se habla del 7 de junio 1, pero según esto, el 12 de junio, la policía de Ucrania advirtió a los residentes de la región de Kev sobre el peligro que representaban estas municiones, ya que se había registrado el primer ataque la noche del 7 de junio, apuntando al aeródromo militar cerca de Staroskov Stanif. Ahí fue donde ocurrió el primer ataque. Y ya hubo un segundo ataque con estas municiones, con este misil que trae municiones de racimos. Este segundo ataque se ha reportado este 14 de junio. Las fuerzas rusas, decía el Kiev Post, lanzaron otro ataque masivo contra Ucrania el viernes 14 de junio por la mañana, lanzando misiles balísticos, docenas de drones y misiles KH-101 o KH-55, desde al menos cinco bombarderos estratégicos. Y el objetivo principal del ataque volvió a ser Staroskov Stanif, en la región de Kelmenitsky, que se cree alberga una gran base aérea ucraniana. El ataque comenzó alrededor de las 10.40 del viernes, con drones Shae de fabricación iraní, y concluyó hacia las 4.43 de la mañana. Así es que, pues se reporta el segundo ataque con estos KH-101 modificados. Es un misil que ahora va a caer, trae la modificación de los señuelos, luego le pusieron la modificación de la doble cabeza, y ahora la modificación de las municiones, lo que los hará muchísimo más efectivo a la hora de atacar aeródromos, atacar defensas aéreas, atacar todo lo que se tenga que ver, infraestructuras críticas, porque incluso si lo derriban, las sus municiones tendrán consecuencias importantes. Vaya novedad la que se está mostrando en este tema con estos misiles, misiles rusos que se están introduciendo a partir de ahora. Bueno, fíjense que Rusia ha tenido pérdidas, las ha tenido Ucrania, claro que sí, pero ahora se está reportando la muerte de un periodista el 13 de junio atacado por los ucranianos. Los persiguieron, o sea, los estuvieron monitoreando durante un buen tiempo, lo atacaron a él y a su, y a otro compañero, dos, uno de ellos sí perdió su vida. Se trata de él, aquí está, Valery Kosin, ese era el cámara, o sea, el camarógrafo ruso del canal NTV, fue, le lanzaron un explosivo desde un dron en la aldea Golmosky, en Gorlovka, en la región de Donetsk, es este personaje, aquí lo pueden ustedes ver. Él fue atacado este mes de junio, el 3 de mayo se había reportado que los reporteros rusos Boris Matsudov y Semyon Eremín también fueron atacados en los meses de noviembre y en abril, o sea, los han estado siguiendo a los periodistas rusos, esto ya fue confirmado en Telegram en varios lados, un periodista ruso que cubría el conflicto en Ucrania murió el jueves, informó al alcalde nombrado por Moscú en Gorlovka, en la región de Donetsk, el alcalde informó en Telegram que Valery Kosin falleció, y el canal donde trabajaba confirmó su fallecimiento lamentablemente. A su otro compañero, al otro compañero que se encontraba con él, le tuvieron que amputar el brazo, mandó un mensaje diciendo, en lo que dice en el mensaje son cosas que ocurren, y dice somos rusos, vamos a soportar esto, vamos a resistir y vamos a superarlo. Un mensaje valiente considerando que el video lo graba, incluso ahí en la sala donde le acaban de quitar el brazo, amputar el brazo, por eso no les puedo poner el video, porque pues no me permite la plataforma, pero pues bastante valiente el otro, que sí sobrevivió a las heridas, lo alcanzó el brazo, lo perdió, pero este otro personaje sí falleció, o sea, los han estado siguiendo a los periodistas con drones explosivos, lo cual es evidentemente un crimen de guerra, pero bueno, ya a estas alturas del partido, pues que se puede esperar. Por cierto que Sputnik dijo que uno de sus periodistas volvió a sus labores luego de ser herido en un ataque ucraniano en el 2023, ahí lo ven ustedes, Yaivar Akifi, periodista de Sputnik, perdió a sus hijos y a sus suegros en un golpe asestado por un dron ucraniano en octubre de 2023, y bueno, poco a poco va saliendo adelante, pero ahí está, fue atacado también por los ucranianos, así que así están las cosas. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.